¿Sabes? ¿Tú se viene? Por ahí te está. Recién te disto y gracias a mi compañero por sugerirme esta canción. La verdad, está al cine. Sabes mejor que nadie que me vayaste. ¡Ajale! ¿Qué es lo que prometiste? Se te olvidó. ¿Sabes? ¿Qué es lo que prometiste? Se te olvidó. ¡Ajale! Cuando nadie te amaba, igual que yo. ¡Ajale! Y en nuestro nombre de razones, a la especie atender. ¡Ajale! 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 La lube de tu memoria, me volví a mí. ¡Ajale! 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 Este es el infierno, encuentres gloria y que una nube de tu memoria me murió a mí. Y allá en el otro mundo, este es el infierno, encuentres gloria y que una nube de tu memoria me murió a mí. Échame a mí la culpa, eres lo que pagué.